Sí, la verdad es que cada partido es un mundo y es cierto que veníamos de una semanita bastante complicada, no por el tema del exterior, sino por el palo que nos dieron en nuestro campo. Pero el equipo ha demostrado que, aparte de la victoria, que estos partidos se pueden ganar, se pueden perder, se pueden empatar, aparte de la victoria, el equipo ha estado súper concentrado, súper atento. El equipo, la verdad, que se ha dejado el arma y eso de agradecer. Como te he dicho, después de un palo salir al campo del líder y con lo complicado que es este campo y hacer lo que hemos hecho, aparte, como te he dicho, de la victoria, es agradecer. ¿Tienes un tiempo de orgullo porque el equipo lo ha peleado en los 90 minutos? Sí, el equipo no se le puede pedir más. El equipo se ha dejado el arma, se nota la piña que somos, se nota que, aunque una liga es muy larga, hay tropiezos, pero se ha visto que no nos afecta para la semana siguiente. Hemos llegado una semana de mucha concentración, muchos ánimos, hemos estado más unidos que nunca y la verdad que el equipo ha estado al 100%. Sí, la semana que viene es otro partido, otra historia, es otro mundo. Tenemos que trabajar esta semana para, con el Mixte, plantear el partido de la semana que viene y nada, es otra historia y en nuestra casa tenemos que hacer lo que en casa normalmente solemos hacer y, como te he dicho, es otro mundo y a trabajar esta semana a muerte para intentar ganarlo, llevarlo a nuestros puntos otra vez. ¿Y con esta ficción detrás es por lo más fácil? Sí, yo soy, tú me conoces de los futbolistas, de que siempre digo que un club tiene que tener una afición y hay que saber, los jugadores tenemos que saber jugar tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y en este aspecto la gente, la verdad que chapó por ello y animándonos, como siempre, del minuto uno hasta el noventa, pase lo que pase y eso de agradecer, ¿no? Y por eso la dedicatoria del final que se nos viene a hacer ocho horas. ¿Y algo otra vez que va a ser de tus piernas, de la respuesta para Willy en el segundo? Bueno, intento trabajar para que el equipo pueda darle lo mejor de mí, ¿no? Y una vez se los consigo, otra vez no se consigue, pero la verdad que contento porque no es solo ya, como te he dicho, la victoria, ni el gol, ni el pase, que el equipo se ha dejado el arma y que es lo que hay que valorar. ¿Y por último, por mi parte, la María? Estaba esperando yo el pitido del árbitro y por lo visto dice él que me ha dicho cuando quiera y estaba esperando el pitido y me ha dicho por perder tiempo, me lo ha sacado. Pero bueno, el árbitro también ha estado bien, ha dejado mucho que el fútbol, en un campo como este que hay mucho contacto, ha dejado seguir la jugada y nada, ha estado bastante bien, todo el mundo se equivoca, nos equivocamos los futbolistas y los árbitros también. ¿Y el pronóstico tuyo? ¿O es acierto o es acierto? ¿Lo qué? ¿En los pronósticos? Bueno. ¿Ya has dicho 1-0 hoy que vamos a ganar? Sí. ¿Y el barrio a tu marido? Sí, hemos estado hablando en el autobús y he dicho que iba a marcar Mario, que hemos quedado 0-1 y al final pues así, así. Pero bueno, esas son anécdotas que una vez se pase, otra vez no. Sí, vamos a ir.